Es un hospital de una alta calidad asistencial, lo demuestra el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos. Este hospital, gracias a vuestro esfuerzo, pues cuenta con una cartera de servicios que no es la cartera de servicios de un hospital comarcal, es la cartera de servicios de un hospital de alta complejidad. Diez años quedando entre los primeros de las encuestas de satisfacción es lo que nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción. Hoy estamos de celebración, hoy es un día de fiesta para todos los que formamos la familia del Hospital General de Villalba y también para el Servicio Madrileño de Salud. Y nosotros sé que estos diez años pueden parecer una vida corta en la historia de un hospital, pero nosotros sentimos que tienen la solidez con la que nosotros sentimos que nos hemos convertido en referentes de la salud de los ciudadanos de la sierra y de todos aquellos que nos han elegido. Cuando he entrado aquí, algo común es que todos vosotros tenéis luz en la mirada, porque estáis encantados de poner en marcha proyectos maravillosos, que por eso sois excelentes y por eso tenéis todos los sellos de calidad que tenéis que hace que esto sea posible. Sois un ejemplo de la sanidad en mayúsculas y sin apellidos. No hay que hablar de sanidad pública, de sanidad privada. Hay que hablar de sanidad excelente. Y desde luego, enhorabuena a todos, larga vida al Hospital General de Villalba y a todos vosotros un fuerte y cariñoso abrazo. Muchas gracias. Veréis, recuerdo perfectamente lo que me dijo aquella doctora en la UCI improvisada de emergencias de neumología a finales de marzo del 2020. Ella se llamaba Ingrid. No te vamos a dejar ni un segundo. Lo sabes, ¿verdad? Te vas a quedar aquí con nosotros bastantes días y vas a salir adelante porque te vamos a cuidar. Porque nosotras hacemos eso. Durante aquellos días del mes de marzo del 2020, cuando en España se moría por miles, todos vosotros, todas vosotras, juntos, me salvasteis la vida. Os voy a contar que aquí en la sierra se vive muy bien. Pero ¿sabéis también qué? Aquí se vive mejor sabiendo que estáis aquí a nuestro lado. Vosotros hacéis que vivamos mejor. Saber que estáis aquí para cuidarnos porque, como me dijo Ingrid, aquella doctora, vosotros hacéis eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!